El Distrito de Salud 03-D01, que comprende los cantones de Azogues, Biblian y Delej, con el objetivo de mitigar la propagación del COVID-19, realizó un recorrido por las instituciones públicas y privadas del cantón, tomando en cuenta que desde el día lunes 31 de agosto, las instituciones públicas empezarán con el normal funcionamiento. El Ministerio de Salud Pública, en sí el Distrito de Salud, se nos hemos venido trabajando durante esta semana como función de educar a la población, el supervisar, ya que desde el día lunes empezamos con el normal funcionamiento en las instituciones públicas. El objetivo de esto es educar a la población, empezar como ejemplo las instituciones públicas y algunas privadas para empezar a disminuir el contagio que existe actualmente como COVID-19 en nuestra ciudad. Tras los recorridos en algunas instituciones públicas, se evidenció actos que incumplen las medidas de bioseguridad, manifestó la directora distrital de Salud. Lo que hemos encontrado, sí nos llama muchísimo la atención, sí es de una manera nos alerta para evitar este tipo de problemas. Primero, encontramos que no existe un adecuado distanciamiento, es más, en una institución encontramos a funcionarios que siguen con los cafés en espacios muy reducidos, más de tres personas, entonces es una fuente totalmente de contagio. Existe personal que dentro de su sitio de trabajo con más de una persona no estaba con la mascarilla. En algunas instituciones existen los dispensadores, pero estos no se encontraban ni con gel ni con alcohol. Para el uso de las personas que se encuentran en escritorio, el alcohol es de uso personal, no puede ser que un bote de alcohol sea usado y sea manipulado por varias personas en una misma oficina. El Distrito de Salud no es un ente sancionador, sin embargo, hacen el pedido a la ciudadanía no bajar la guardia. Se estima que en los próximos días las cifras de contagios aumentarán. Nosotros como distrito no somos ente sancionador, nuestro objetivo es seguir educando, seguir manifestando, porque todas las veces que encontramos alguna observación, se habló con la persona encargada para que ellos sean los que están, como están al frente de la institución, ellos sean los encargados de sancionar al personal que no está cumpliendo con las normas que se los recomienda. Ahora, en parte a la población, es por eso que hacemos un llamado, o sea, necesitamos el compromiso, las cifras van a subir lo más probable, entonces necesitamos que en verdad exista una cooperación con partes de ellos, pero a las entidades que no están cumpliendo, nosotros no tenemos ninguna disposición para sancionar ni nada. Eso ya es independiente y eso se debe manejar dentro de cada institución. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.